Estar informado es tu derecho. Noticiero Marañón. Informarte adecuadamente es nuestro deber. Noticiero Marañón. La noticia contada por sus propios protagonistas. Noticiero Marañón. Noticiero Marañón. La Comisión Extraordinaria de Consejo aprobaron ordenanza municipal que actualiza los instrumentos de gestión ambiental de la provincia de Jaén, tales como la política, diagnóstico y agenda ambiental. El alcalde de Jaén informó que la próxima semana estarán elaborando una propuesta de ordenanza regional que prohíba la tala de manera en la provincia. Padres y madres de familia de la institución educativa 17646B, Auyaca, Colasay, ante presión junto a Defensoría del Pueblo para que sean atendidos en Ogel por falta de docente, obtienen buenos resultados a favor de la comunidad. Por el recorte presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas a los gobiernos regionales y locales, algunas obras a ejecutarse en Jaén podrían verse afectadas. Hoy se entregará a las actas de adjudicación de 72 plazas docentes para nombramiento, luego de todo un proceso de evaluación. La próxima semana se les hará entrega de la resolución de nombramiento. El programa nacional de almohadización está paralizado. En Jaén esperan nuevas disposiciones del Ministerio de Educación ante cambio del gobierno este próximo 28 de julio. Así lo dio a conocer el especialista de la UGEL, Efraín Basar. Según licenciados del Ejército que resguardan en la carretera Tamborata-San José del Alto, los asaltos han disminuido en dicha vía, por lo que esperan apoyo de las municipalidades para brindar un mejor servicio. La actual Oficina de Control Desconcentrado de la Magistratura o DECMA investiga 125 casos de quejas contra jueces del Poder Judicial de Cajamarca. En el ámbito electoral, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, Jaén, realizó ayer la prueba nacional del sistema de cómputo electoral a fin de demostrar el flujo del proceso el próximo 5 de junio. A dos semanas de las elecciones presidenciales, el presidente del jurado electoral especial de Jaén hizo un llamado a la población a decidir su voto de una manera responsable. Todo ello en el marco de la verificación del material electoral realizado para las provincias de Jaén y San Ignacio. Le recordamos nuestra línea telefónica para que se comunique de a conocer alguna inquietud. Consulta al 4311-47317382 y nuestro celular. 976-5408-90. Bienvenidos. Pero nosotros vamos a aterrizar en lo que está pasando tanto en Puno, pero también cuáles vendrían a ser las propuestas que están teniendo los candidatos y candidatas, especialmente para el nororiente peruano. Y en esta oportunidad vamos a conversar con el vocero político y secretario general del partido Gana Perú, del candidato Ayantumala, aquí en la provincia de Jaén. Estamos hablando del señor Sabino Sánchez. Sabino, muy buenos días. Muy buenos días a los radioescuchas de esta gran y prestigiosa emisora Radio Marañón, que llega a todos los pueblos más alejados de esta parte nororiental del país. A ustedes, hermanos campesinos, que en estos momentos me imagino estarán llegando a la chacra, extrayéndose a la cosecha del cafecito, a las señoras preparando el desayuno, a las parejas jóvenes que aún inician su vida matrimonial, a los jóvenes que acaban de regresar del colegio y este año les toca decidir y insertarse a lo que es la vida civil del país, la vida cívica y patriótica. A todos ustedes, mis hermanos, un saludo en esta mañana desde la persona de Ayantumala Tazo, quien lidera este gran proyecto en beneficio y a favor de todas las mayorías del país excluido. Muy bien, señor Sabino, ya faltan menos de dos semanas para el proceso electoral desde el 5 de junio. ¿Qué acciones se vienen realizando desde el partido político de Gana Perú aquí en Jaén? Esta contienda electoral, definitivamente, aquí la pelea es entre ricos y pobres. Han pasado muchos años del sistema neoliberal desde que se implantó con Alberto Fujimori hace 25 años, pero no olvidemos que el país vive en manos del poder económico, de estas transnacionales, de esta gente que se ha veñado ilícitamente del país por más de 180 años, es decir, toda la vida republicana en nuestra patria. Las acciones, lo que se está haciendo en estos instantes es lo que vengo a hacer justamente aquí, porque los espacios al proyecto nacionalista, los espacios en sí a los hombres y mujeres del país que no tenemos, digamos, los recursos económicos necesarios como para prensa, para radio, televisión, porque los medios de comunicación social no todos serán, pero yo agradezco a los de las provincias porque son ellos los que más apoyan este gran proyecto, pero sí Lima Capital, Lima Capital totalmente, los medios de comunicación están parcializados con el poder económico porque este señor Delgado Parker, Schur y todos los demás le deben mucho dinero al Estado peruano, por ello es que a capa y espada defienden este proyecto neoliberal que ha excluido y que nos ha fraccionado, ha destrozado a las familias, ha roto los esquemas sociales, políticos y económicos en el país. Muy bien, señor Subino. Y frente al trabajo que ustedes vienen desarrollando, es importante informar a la comunidad y decirle cuáles son los planes o las propuestas que se tienen para la macro norte o el nororiente, desde Gana Perú. Así es. Yo les digo a mis hermanos campesinos que nos escuchan esta mañana, nosotros estamos haciendo el trabajito como el trabajo de las pichulingas y la hormiga riera, nos vamos por todos los sitios llevando el mensaje al país de lo que significa el proyecto nacionalista. El proyecto nacionalista está orientado en cuatro columnas. La primera es, por ejemplo, lo que se llama la pensión 65. Todos los hombres y mujeres que han bordeado los 65 años de edad, gradualmente recibirán por parte del Estado 250 nuevos soles mensuales, es decir, a nuestros hermanos que hayan o no participado del Estado, o trabajado como empleados, o hayan acabado su vida en la chacra, en el campo. Estos hombres y mujeres van a tener este espacio a favor del Estado. La segunda. La segunda tenemos lo que se llama cunamás. ¿Esto qué implica? A las madres jóvenes o que ya bordearon la etapa de su vida matrimonial y aún tienen niños recién nacidos, tendremos lo que se llama la atención prioritaria de los niños a 0 a 3 años en lugares especiales mejor que el guaguaguasi, es decir, habrán médicos y profesionales en esta materia, es más, con el sentido de estimulación temprana, lo que se hace en todos los países del mundo. Los niños necesitan este tipo de espacio social de inclusión y de estimulación para desarrollar sus habilidades. Es más, en esta columna tenemos los pañales y leche gratis, por parte del Estado, directamente, porque tendrán el espacio en este sentido para que las mamás tranquilamente vayan a la chacra o al mercado y no los dejen a los niños en el cajón de leche y gloria o en el cajón de los mangos. O al vecino. O al vecino. O al vecino. Así es. Muy bien. Segunda columna, la tercera. La tercera columna es, digamos, mejorar el programa juntos. Es decir, hay la tendencia de duplicar este programa para que no se entienda como una limosna los 100 soles que recibe la gente en el campo. Se estima llegar a 900.000 madres solteras o abandonadas juntamente con hombres y mujeres que están incluidos en extrema pobreza. Miren ustedes, la pobreza extrema, es decir, los pobres, más pobres que los pobres, están entre las mujeres abandonadas y los niños sin sustento de papá o sin sustento de mamá. ¿Cuál sería la cuarta? La cuarta es la integración de la familia. Es decir, el trabajo directo con las familias. ¿Por qué la familia? Porque la familia es el pilar fundamental de desarrollo económico y de la estructura social del país. Por ello es que se habla que los jóvenes tendrán espacio de desarrollo económico. Aquellos que dedican su actividad, por ejemplo, en alguna microempresa o empresa, se incrementará la remuneración básica o sea, el sueldo mínimo vital de 650, que es ahora 750 nuevos soles para los jóvenes que estén en actividad. Los que no estén en actividad, necesariamente hay un programa de integración juvenil, hay un programa de incidencia política hacia los jóvenes, habrá una escuela de formación política para ellos. Por lo tanto, es la familia la base fundamental y primordial de que en este siglo XXI tengamos que a los niños y a los jóvenes que son el presente de ahora y serán el futuro después, ellos tendrán que dirigir y conducir al pueblo peruano, a nuestras localidades. Ellos serán los futuros alcaldes, los futuros gobiernos regionales, los futuros padres de la patria o congresistas, como le decimos. Por eso es que necesitamos este tipo de inclusión social, porque este Estado es un Estado excluyente, es un Estado que no sirve. Ollanta no quiere llegar a la presencia de la República, a administrar el Estado, simplemente a reestructurar y a refundar un nuevo país, una nueva República, porque necesitamos urgentemente que la corrupción, que la delincuencia, que los encorbatados que se han inquistado en el poder y que quieren tomar esta vez nuevamente el gobierno, sería lamentable y sería terrible. Por eso yo, a la gente del campo, a quienes nos escuchen esta mañana, no creamos con esta psicosis social, de estos comunicadores psicosociales que han contratado las transnacionales y los hombres del dinero y del poder en el país, no nos dejemos sorprender que están diciendo que si mañana el gano avianta, bajaría el precio del café. Eso es absurdo, eso es ilógico. El café se ha incrementado porque Colombia ha sido azotado por los aluviones, porque en Brasil ha habido sequía, ha habido helada, su producción ha bajado y por eso es que se ha incrementado el precio del café. El plan de gobierno, el proyecto nacionalista, es un proyecto inclusivo, es un proyecto que recoge el sentimiento y la desesperanza y la angustia del pueblo peruano, es un proyecto que recoge la agenda olvidada por estos señores que solamente se han dedicado a administrar el Estado y administrar lo mal, a repartirse y a descuartizar al país y dividirnos consecutivamente. A nosotros los peruanos nos han fraccionado, nos han hecho perder identidad, no tenemos conciencia cívica y patriótica de lo que significa el Perú. Por eso es que hay que votar este 5 de junio por la odio yanta. Ollanta tiene amor y cariño al Perú, por eso el gran lema es amor por el Perú y que el Perú sea para los peruanos. Mire usted, hablemos esta temita chiquito y cortito de lo que significa el gas, el gas que se produce en el Cusco. Noticiero Marañón. La noticia contada por sus propios protagonistas. Noticiero Marañón. Noticiero Marañón. Noticiero Marañón.